Hola a todos y todas, bienvenidos al banquero del pueblo. ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con Uganda? ¿Nos esconden algo? ¿Va a pasar algo con el oro? Pues vamos a intentar tratarlo en la sesión de hoy. ¡Vamos allá! Entiendo que algunos saben de qué estoy hablando y otros les sonará la noticia como nueva o incluso no habrán ni leído la noticia. Pues vamos a aprovechar la sesión de hoy para ver toda esta manipulación o ver si esconden alguna cosa o no. Desde hace pocos días, que ya están comentando, Uganda dice que tiene 31 millones de toneladas de reservas de oro, etcétera. Ya han salido noticias que nos hablan al respecto. Pero si os fijáis aquí a mano derecha, vemos cómo en los últimos 30 días no ha sido hasta desde hace cuatro que la noticia nos ha compartido. ¿Por qué? Como podemos ver en esta página especializada en minería, no en minería de criptomonedas, sino en extracción de minerales, vemos cómo la noticia ya salió el 8 de junio. Y en otros medios, por ejemplo Infocielo, el 18 de junio, o Vanguardia en este caso, el 30 de junio. Pero ¿le podemos dar alguna explicación a que haya desde el día 9 que salió la noticia inicial que hayan faltado? Incluso aquí veis este pico de como de volatilidad. Ya está, analizamos hasta las estadísticas. Esto significa que seguramente unos días antes ya salió la noticia y había búsquedas en Google. En paralelo, tenemos que darnos cuenta que páginas especializadas en oro, por ejemplo, comentaban que las reservas del mundo eran de 53.000 toneladas. Y lo que han encontrado son... A ver, ojo, eh, para entender que no os líen con los datos. Han encontrado 30.000 millones de mineral oro, pero cuando se extrae serían unas 320.000 toneladas. Nada despreciable, por supuesto. 320.000 supera por 6 estos 53.000 euros. Y si seguimos mirando, me hace gracia los últimos titulares. En paralelo a la noticia que no había causado furor, que no había salido a los grandes medios de comunicación. Hemos estado viendo una prensa especializada, una prensa de segunda. Pero ni en el New York Times... ¿Me explico? No ha salido esa noticia. Y vemos aquí una página de oro donde Goldman Sachs eleva. Es decir, que creen que el oro va a subir. Aquí vemos otra noticia positiva. Los bancos centrales siguen confiando en el oro. Vemos otra noticia. El oro traerá inversores desencantados con el desplome de las criptomonedas. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo poquito que sé es oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda, el precio de la oferta sube. Y al revés, cuando hay mucha oferta, el precio de la demanda baja. ¿Me estáis contando que han encontrado una mina con 320.000 toneladas? ¿Qué es más que todo el oro que hay? Teóricamente está aumentando la oferta. La demanda es constante. Aunque aumente un poquito, ¿qué tendría que hacer el oro? Bajar. Y en cambio, me hace gracia, como todos los titulares y por el medio aquí a Goldman Sachs, grandes agencias haciendo sus especulaciones. ¿Qué querrán que entremos en la trampa? Vamos a terminar con el análisis del oro. Vamos a remontarnos hasta el año 80 para ver que cotizó a 700 y podemos comprobar como desde el año 80 marcó un mínimo en el 2001. Después de 20 años, alguien que invirtiera 700 tenía 200, que es menos de la mitad. Es una pérdida casi de un 70-80%. Hasta que no llegamos a 2006, hasta que no pasaron 26 años, alguien que hubiese invertido en oro en ese punto no lo hubiese volvido a recuperar. Ahora estamos en esta situación, pues del 2007 hemos dicho que lo superó. Hemos visto una tendencia alcista desde el año 2011, que cotizó casi a 2000. 2015, cinco años después, estaba a la mitad. Cuidado, pérdidas del 50%. O eras un crack para comprar justo en este punto, o en todas estas puntos de compra te lo comías con patatas. Ahora estamos observando que está haciendo un doble techo. Vemos divergencia levemente bajista, porque este pico sí que vemos que fue, este máximo, fue más pequeño que los siguientes. En cambio el MACD nos marca que aquí fue un poco superior. Y si nos vamos a gráfica semanal y ampliamos un poquito la gráfica, vemos otro doble techo a más corto plazo. Y realmente, desde inicios de junio que salió la noticia, sí que vemos que la tendencia ha sido bajista. Tiene aquí una fuerte resistencia y realmente si reventas esa resistencia ya retrocedería unos límites, para que veáis, de 2000 a 1500. Esa es una caída del 25%. Que puede volver a subir, pero yo no creo que con este doble techo que haya hecho, todo va a tener suficiente fuerza para volverlo a reventar. Tendrá que ir a testear niveles inferiores para volver a ir cargado. Si acompañamos, para concluir la sesión, si acompañamos este análisis técnico con la noticia que ha salido, que al final, ahora que se está viralizando y que están tirando de ella, todos los medios de comunicación sí que no van a ser tontos de no publicarla. Pero veis que todo ha ido un poco a traspié. Cuando hay malas noticias, todo el mundo lo sabe. Cuando hay buenas, o se supone que hay noticias relevantes, confidenciales, o que pueden, no, perjudicar tampoco. Pueden influenciar en los mercados, ahí todos callados. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos con más y mejor. ¡Hasta luego!